Chicos, estamos en un nuevo video de Iván Juega. Chicos, estamos en un nuevo video de Iván Juega. Chicos, estamos en un nuevo video de Iván Juega. Chicos, estamos en un nuevo video de Iván Juega. Chicos, estamos en un nuevo video de Iván Juega. ¡Naruto me está atacando! Chicos, ¡Naruto me está atacando! Chicos, ¡Naruto me está atacando! Chicos, ¡Naruto me está atacando! ¡Naruto me está atacando! Chicos, ¡Naruto me está atacando! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!